Muy buenas a todos, estamos en un nuevo video de Final Fantasy VII Y bueno, vamos a ir explicando cositas Porque el tema de matar a las dos armas Me da que voy a pasar Me da que voy a pasar porque son dos armas que no tienen O sea, no tienen misterio alguno Es una estrategia de mierda Como veis he subido hasta el nivel 83 Estoy ya quemado de subir niveles La estrategia contra el me esmeralda Bueno, ya que estoy aquí me voy a poner más las armas buenas Almas final por aquí y evangelio Venus por acá La estrategia es muy simple Con Cloud porque sería nuestro personaje principal Sería Invocación W Caballero de la Mesa Redonda Y un Super PG por ejemplo Con Tifa y con Cid En mi caso porque son los que llevo Serían Gesticular Gesticular y ya está Entonces lo único que tendríamos que hacer es Cloud con Invocación W Y Caballero de la Mesa Redonda Gesticular, 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 Gesticular Y ya está El tema es ese que hay que subir las materias a nivel maestro Y es estarte haciendo bichos Todo es santo día y no Y con las series que llevamos ahora mismo no es plan Con Rubí La estrategia de Rubí es muy simple Matamos a dos personajes Solo se queda uno Si, solo se queda uno Y el tema de materia sería Invocación W Caballero de la Mesa Redonda Hades Y a Caballero de la Mesa Redonda Le ponemos junto a Absorción PG Entonces la estrategia sería Invocación W Hades Caballero de la Mesa Redonda Y Gesticular Y repetir esto una vez y otra y otra hasta que lo matamos No tiene más misterio Y ya está Esto sería las dos únicas cosas que nos quedan por hacer Es que realmente Arma Esmeralda y Arma Rubí No tienen misterio como voces Es una estrategia con unas materias Y ya está No tiene otra No tiene otra y me parece un coñazo Y el tema de subir al 99 para matar a ese Filot Es la misma mierda O sea, que sí, que será más fuerte todo lo que tú quieras Pero me lo voy a cargar igualmente de un Caballero de la Mesa Redonda No va a tener más Entonces, ¿pa' qué darle más vueltas? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué darle más vueltas? Así que, del tirón me voy a hacer este vídeo Me cargo a ese Filot Vemos el final del juego Y ale, voy a tomar por culo Sí Por esa entrada podemos volver a... Por si queremos volver a... A salir de aquí Cristal Salvador Esto es para poner un punto de guardada En algún lado del mapa O sea, de este nivel Fuente de guardia Quiero... Es que me parece un coñazo subir el 99 a todos los personajes Y el tema de límites y todo eso también Es que si tuviera alguna utilidad Pero es que ahora ya hago 9.999 por hostia Pues igual me mata todo Así no, porque no tiene el mismo nivel que el resto Pero casi Pero casi No hay problema que el Fenix La placa Aunque es bueno para la truqueta que se desde lasijas, que no se conozca con la Tierra si puede ser Swami... Pero si es nuevo, se dice que es el primero que se conozca en el mundo, que es el segundo a través de la Tierra, y que viene que hace una serie de juegos de la Tierra. Si se puede es que está muy bien, se puede realizar un gran truqueta de la Tierra, pero si no se puede hacer esto... ¿Pero que está en el mundo? Y, bueno, no, 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 no... Estos dragoneses están muy bien, dan bastante experiencia. Me he quedado en 5.000 o así. Y no hacen mucha p***. Bueno, hacen muchas veces. Pero ya hago más. Pues eso, me sabe mal por un lado el no cargarme a los dos armas. Es que no tiene sentido alguno, son una porquería de enemigos. Es que no tienen reto ninguno, salvo el echarle horas. Echarle horas, echarle horas. Y teniendo 3 juegos más a medias, echarle horas no es algo que me salga súper rentable ahora mismo. Acá en tijeras, joder, molonísimo el bicho este. Oh, mira, eso es verdad. Entonces hay que hacer una Super Hero, ¿verdad? No, si hay que hacer una ventaja, hay que hacer una ventaja. No tengo muchagencia, no tengo mucha gente. Es un ventaja. Sí, voy a ir directo hacia el bot final y tal, ayudándome todos estos bichos, o sea, los cofres y demás. Me la sopla todo. Ya voy directo a pasarme los juegos. O sea, gárbolas. Ahora me podrían matar, sí. Así que nos vamos a pirar. Si es que me podrían matar directamente. Con un muerte nivel 4 me los matan a los 3. ¿Por qué no lo tenemos? No, 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 no. Ya no digo nada. Cuánto. 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 Ahá. Cuánto. Cuánto. Cuánto guardia. ...Todo objeto para... ...Para servir permanentemente X... ...X cosas. ...X atributos. ...Todo objeto para... ...Para servir permanentemente X... ...X cosas. ...X atributos. ...X atributos. ...Bien. También me habría gustado, por ejemplo, pillarme el límite final de Tifa, pero con la mierda de teclado, con la mierda del rollo este de teclado y ratón, es que va a ser un coñazo, porque hay que tocar una nota, o sea, una canción en piano. Que es otra putada, es que es eso, está lleno de putadas esta, a ver si no está de PC. Además, estoy siendo honrado a Saco, porque creo que hay un tipo de comandos para subir el nivel que me dé la puta gana con los personajes. O sea, podría hacerlos inmortales directamente y... y echarme el rollo a... ...como... 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 Vamos, ya digo, si alguno me quiere putear en un comentario o algo, que lo haga. Y me estará en todo su derecho de hacerlo. Joder, esos salchichos, clown. Vale, pues ya estamos llegando a la batalla final. No recuerdo por donde se iba, si era por abajo o por la derecha. Vale, pues ya estamos llegando a la izquierda. Vale, pues ya estamos llegando a la izquierda. Esto es como la última despedida, pero no es la última despedida realmente. No sé por qué va esto así. Estoy tan contento, pero eres un robot, no estás arriesgando a nada, putón. No, no es una de las escuelas. No, no, no me debemos enfocar. No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no. Amargura total. Hostia. Vale, uff. 100.000 de experiencia está bastante bien. Muy rico. Otra dificultad en el camino. No me voy a separar de esta gente ni de coña. Este es loco, primo. A ver... No, no, no. No, no. ¿Y esto? ... 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 Seleλo que va a dar trajeros de juego que ahí está. Es probable que hay de ser cada ocasión, mas que la prueba allá de grandes continuidades 1. ¡Gracias a ver si tomamos solo la guerra contra el Bian misin treniro! Claro, te puedes trajeros después del superior Secido de maestro V." Jesús tiene que entrar mucho en el caso联頻道 el Steamłbym. Juegos, 6.000 de experiencia está de puta madre. Elixir Gimby, que te lo dé tu madre el Gimby a elixir. ¿Se han visto que si los dos objetos se ponen chachihuachis? Ah, ya estamos llegando al final. Es que averigua cómo se baja ahí. Es que no veas cómo mete el puto TomBerry. En primer lugar, ya estamos llegando al nivel... ¡Ap! 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 ¡Multar, reche! ¡Bad en rara! Muy bien, ¿eh? Vale, ya hemos llegado al... ...al final del sitio... No... No sé cómo se colocaba el... ...no tengo ni idea de cómo se colocaba el... ...no, por aquí no se baja... ...no sé por dónde se baja... ...por aquí, vale, soy idiota... ...soy... ...eh, llegamos tarde... ¡Hop! ¿Es esto el centro del planeta? Puede ser... ...ah, si hablamos con cada uno... ...creo que nos daban un objeto... ...de lo que han ido encontrando a medida que... ...sí, a medida de... ...que iban avanzando... ...que me dejes hablar con un resto de ese... ...coño... ...hospitame... ...o sí... ...yo final he encontrado nada... ...yo no... ...je... ... ...venga a todos los dos prisa... Salid Mirad el número Mirad a por todas Vale, se suben Vale, entonces están mirando aquí bichos a saco Vale O sea, tres se meten para dentro Y le resta aguantar aquí No sé, se suena a que se ha escuchado un gruñido o algo Si, me quedo con el equipo que ya tengo ¡Hop! ¡Todos! ¡Más tarde! ¡Discursazo! Ahora, cada vez que saltemos a un cuadradito de estos Habrá un enemigo Creo recordar O no Vale, aquí va a tocar Batalla contra Contra la última Génova Pues, que yo recordadse Aquí había batalla contra enemigos En todas las piedras estas Pero bueno No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Un enemigo, caja de Pandora. Vale. Dos, vale. Vale. Estos creo que daban muchísima experiencia. Adrenalina. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. A Genova. Aparece ya la perra. ¿Dónde estamos? ¿What? ¿Genova? Soy Genova. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A Genova te parto la cara de una hostia. A Genova te parto la cara de una hostia. A Genova te parto la cara de una hostia. Bueno, solo he pillado a un crítico, pero no he pillado a ningún merma. Lo cual está muy bien. No creo que supongo que no... Si alguien me sabe que no existe nada, le gusta tanto. No solo le puedes venir. Se desechar a la dispersión. Y la volana... Esa es la pelota. No es la pelota. El brazo fuera. A tuve. Por debajo... No se puede volver a un gran ritmo, porque no se puede seguir. 60.000 de experiencias Solo que de los Génova Pero ahora toca el momento Sephiroth Que casualidad que solo han durado Los últimos Los 3 o 4 Los que estábamos nosotros Ataque epiléptico Luz Una luz Es una luz Sagrada Oh, maldita sea Barret ¿Qué? ¿Así que todo el mundo está junto de todo? Hostia No puedo aguantar mi cuerpo Mis patas delanteras Closed, closed Sagrado, sagrado está ahí La oración de Arisa está brillando Y voy a tus aliados en dos grupos, no es necesario... Repito, no es necesario hacerlo, porque ahora luego se nos dará la opción de cambiar de grupo si queremos, cosa que no voy a hacer. Cosa que no voy a hacer, pero bueno, da bastante igual. Rayo máximo. Y ya este es como el grupo de los losers. Repito, no voy a cambiar de equipo en ningún momento. Así que da bastante igual. Vayamos todos. Me congelaron a tiempo, pero ahora siento como si... Uh-huh. Blak, blak. ¡Ahem! Energía Pizarro. Pues esto era innecesario total, hacer esta invocación ahora, pero me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, sí. Y además se la voy a hacer dos veces, o sea que me ha gustado demasiado. ¡Ah! 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 Bueno, igual sobrevive, sí. Por el escudo mágico igual puedes sobrevivir. ¡No, no te quito! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, uuuy it! Tienes que romperlo! ¡Pim! 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 Hombre, realmente no le estoy quitando tanto por el tema de... Del muro. Hombre, pasar de quitarle 7.000 o 8.000 de vida... Aquí está el de 3500, se nota. ¡Ah, lenta! ¡Ah, lenta! ¡Lenta! ¡No! ¡Ap! ¡Pup, pum! ¡Vamos! No sé si va a sobrevivir, yo creo que sí. No sé si va a sobrevivir. La verdad es que está chulísima la materia de caballeros de la mesa redonda. Pues si hiciera un remake del juego, lo que podría salir de hacer una invocación así con gráficos actuales. No creo que haya muerto de este ataque. O igual sí. 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 ¡Oh, mira que nos espera ahí abajo! ¡Se va llenando la barra de límite! ¡Oh, tiene graficazos a esta hora! ¡Dolo de titanes! ¿Qué te crees, que me vas a vacilar? Pues vas a chupar la... Sephiroth. Ahora estoy en HD y con el límite. Me la vas a mamar. ¡Límite en HD! Pues sale. ¡Ay, me ha ganado! ¡Ay, me ha ganado! Completo a Final Fantasy VII. ¡Ay! Yo no lo recuerdo que hubiera sangre en esto, pero bueno. No lo recuerdo. ¡Uy, caída de frames guapísima! Y tan guapa. Como que está a cero ahora mismo. A cuatro, cinco, seis, tres... ¡Uy, uy, 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 uy! ¿La cinemática quiere hacer baboom? ¡Joder! Pues ya... ¡Colofón! ¡Colofón para la serie! ¿La corriente de la vida... ¿La corriente de la vida? Si no le hemos metido voces en todo el juego, ¿tú crees que se las vamos a meter ahora? Los de Skull estarán diciéndote eso. ¿De quién será esta manita? ¡De Tifa! ¡La salta, idiota! ¡Ay, al final la tendré que salvar yo a ella! ¡Mógate los huevos! Creo que empiezo a entender... ¿El qué? Una respuesta del planeta. La Tierra Prometida. Creo que me puedo encontrar allí con ella. ¡Sí, vamos a verla! ¡Está muerta! ¡Ya no es una competidora! ¡Fijaos! La pata liebre. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Vale, los opcionales no se les ha visto ahí, pero bueno. Oh, suerte, no me falles ahora. Repito, a los secundarios no se les ve el pelo por ninguna parte. No, no se lo entera hoy. ¿Por qué entra así el viento fuerte? ¿Vete tú a saber? ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Una florista! ¡Tengo nariz! ¡Aaaah! ¡Tengo nariz! ¡Estina abrindo! ¡El meteorito esta un poco cerca de Midgard! ¡Es posible esto! ¡Un poco! ¡Ahí está! No, se está cargando Milgar como le da la puta gana. Esa que no es ni el meteorito en sí, que solo son los torbellinos. Pero llega sagrado. ¡Fuera de aquí, meteorito! ¿El meteorito se la suda? Mira, que avión más chulo y no voy a poder disfrutarlo. Espera un momento. ¿Qué le va a pasar? Y pregunta es... Dios mío. Dios mío. He dicho que todo el mundo se refugiera en los suburbios. Demasiado tarde para sagrado. ¿Sagrado está teniendo el efecto con T'Wat? Olvídate de Milgar. ¿Qué le va a pasar? 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 No, no. ¿Qué le va a pasar? No se espacen. 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 ¿Es que el planeta enviando ayuda ? By WeRy... ... ¿Es que no se espacen? ¿Eso vete tú a saber? Ana y demás. Es el planeta. El planeta ayuda. Que diablos es eso La corriente vital Pero Glove no abre la boca Para hablar ¿Para qué? O sea, no han abierto las ventanas Cuando el meteorito estaba arrasando a Midgard Pero ahora sí Pero ahora sí Joder Madre mía Madre mía Madre mía Piden de ayudar. Vale, todos ciegos. Vale... Ay, Eris... ...O el recuerdo de Eris. ¿Y ahora qué? No lo sé. No me acuerdo. Ajá. Parapam, parapam, parapam. Ya, ¿en serio? No puedo saltármelos. Joder, que créditos más feos, hostia. Que feo, el pavo. Pues ahora esperará a que pasen los créditos y no recuerdo si había... Recuerdo que a mí en su día al final me pareció un poco flojo, pero bueno. Creo que al final se acaba viendo una escena de Milgar llena de plantas o algo así. No, pues ha estado bien. Lo único que me ha quedado por hacer es eso, cargarme las dos armas, pero... Era eso, subir de mil... Es que era un coñazo, hostia. Era un coñazo y no aporta nada al juego. No te dan... No te dan ningún arma ni ninguna mierda. Te dan... Por un lado te dan una materia... Y por el otro creo que era... Un objeto. O sea, lo dicho, es una porquería. Lo que no sé es cuando subiré este vídeo. Hoy es... A ver que miro... Hoy es día... Veinte de mayo. Probablemente... En el veintidós este subido. O el... A última hora de mañana, vamos. Puede ser. Empezar a darle a saco al Child of Light. Para estar ya preparaditos para... El Watch Dogs. Venga, créditos. Es que son... Feísimos, joder. Rojo y blanco, venga. Ponme esos colores, que me da igual todo rojo y blanco. Y además la fuente de las letras es horrible también. No me lo puedo saltar, en serio. Es que son muy feos, joder. Vamos a ver... Selección Efectos Especiales. Ojo. Ojo que el juego tiene efectos especiales Ojo Sección mapa mundial Estos son los que más han tocado los huevos Del juego entero Sección carrera de Chocobo Hay gente especializada solo en Guerra Gondor también Esos tienen todos mis respetos Río Muto Yo te aprecio hombre Persecución es torno Sin Ichi Tanaka No, no Autopista La puta es que te ponen autopista y patinaje Autopista sí, patinaje Y ya el de Snowboard Tú mueres Tadamichi Ovinata Muérase señor Lo siento pero Dígala por favor Entre terribles sufrimientos Que minijuego más malo Joder Soporte FG Batalla Venga ya que se acaben los créditos Por favor Pesados Que pesados sois Ya en los comentarios Si me decís Cuando se sube Cuando se sube el 8 O el nuevo El 10 O whatever Algún día Por ahora Yo de Final Fantasy Me desentiendo Totalmente Equipo USA Herramientas de programación Sin H Ojo Ojo eh Ojo Joder Milai Corporation Milai Pixi Yoyichi Harato Venga yo a que se acaben Coño Joder Coño Ante Soporte de animación 2D Pero Dime Dios mío ¿Fuera Quién No VICE PRESIDENTE SENIOR Esto se los ponen en los nombres en letra gorda Arial36 Osea que me da igual Todavía me pones Lo que soy yo Osea, presidente por ejemplo Me lo pones en Arial12 subrayada Pero mi nombre Mi nombre Lo pones en Arial40 con negrita O te mato Así de simple Arial40 con negrita Mira, estos últimos por ejemplo Richard y demás Este es Arial42 Osea que sea un poquito más grande que el resto Joder Estos ya son los que tienen los huevos más gordos De la que era Squaresoft en su día Mira, a estos ya me los pones de chiquititos Pero a mi me los pones en grande El mío en grande El resto me importa un carajo Pero el mío en grande Y el resto de tu equipo El resto de mi equipo en Arial12 Que me importa un carajo Mío, ArialBlack ArialBlack negrita 40 El resto es que me da igual Eidos que pintaba Eidos en En esto Ni puta idea Sebastián Salenier Mercedes Rey Mercedes Rey que a día de hoy ya tendrá Sus buenos años Mira que están otros Ya a mi que me pones el nombre En grande Que me importa un carajo Para el Cristian Enzdad Joder Ya es que ni te ponen música Mira, me da igual Todo Me da igual Todo ¿No has puesto el nombre en Arial40? Sí señor Pero no hay música Me da igual Mi nombre está en Arial40 Me importa el resto Un carajo ¿Y ahora qué? ¿Hay un final extra o...? 500 años más... Es que porque dice Has parpadeado Ya está Ya está hasta aquí Ay, creo que salían los hijos De Red 13 o algo así Sí, Red 13 con los hijos Que tú piensas ¿Con quién ha tenido hijos? Si era el último Pero nada Son cachorrillos Y el resto de la humanidad Muerto ya O algo así He hecho las ruinas de Midgard Llenas de planticas Pues... Pues que bien Me falta el 17 Sí, pero... ¿De dónde ha sacado el Red 13 Aquí en Zumbarse? Que me expliquen eso Que Midgard esté abandonado Y tal Me da igual ¿De dónde ha sacado...? ¿Cómo te has reproducido Red 13? ¿Te has preñado a ti mismo? ¿De dónde ha sacado un Grove... ¿Tú probablemente celebrará todo?